Bienvenidos a esta edición especial de Noti Vida en Telemaratón. Nuestro canal que se encuentra desde el día de ayer en este telemaratón y que todos ustedes han apoyado. Les invitamos a seguir apoyando hasta el telemaratón de nuestro canal porque juntos llegamos más lejos. Así es Raisa, feliz de compartir contigo nueva vez en la acostumbrada transmisión de Noti Vida que como has dicho es una jornada especial en el marco de esta dinámica tan maravillosa que hemos agotado. La gran familia de Televida, los multimedios Vida, una jornada de dos días, doce horas de transmisión cada día. Iniciamos ayer 15, 15 de octubre, una fecha muy especial, la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Sí, sí, así es. Y de verdad que estamos muy felices, hemos disfrutado de presentaciones musicales hace poco Raisa. ¿Qué momento tan especial vivimos? Hermoso, precioso, una adoración hermosísima a nuestro Señor Jesucristo que siempre de verdad se maravilla con nosotros. Y ha sido un derroche de arte también, Marina, durante todo el telemaratón, desde el día de ayer, el día de hoy. De verdad que ha sido algo muy maravilloso. Seguro que sí, por gracia y para gloria de Dios compartimos con ustedes y de verdad que justamente lo has dicho Raisa. Ese momento que precedió a lo que compartimos desde hace poco, que fue el momento de adoración en el cual elevamos alabanzas a nuestro Señor. También en acción de gracias por todo lo que ha significado el recorrido de este telemaratón Televida 2022 hasta el momento. Señalaste presentaciones artísticas, Raisa, de todas las edades. Estuvimos aquí a la tía Nancy con los niños, estuvo el corito Chichigua. Hemos visto también en redes sociales un recuento hermoso a través de imágenes. Preciosísimo, Marina. Y de esto que le estamos hablando, vamos a ver ahora un resumen de lo que pasó el día de ayer, durante la mañana que fue el inicio de nuestro telemaratón. Veamos. ¡Apoyadón empieza que ya se armó la fiesta! ¡Juntos llegamos más lejos! Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. ¡Juntos llegamos más lejos! ¡Apoyadón empieza que ya se armó la fiesta! ¡Juntos llegamos más lejos! Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. ¡Juntos llegamos más lejos! ¡Apoyadón empieza que ya se armó la fiesta! ¡Juntos llegamos más lejos! Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. ¡Juntos llegamos más lejos! ¡Apoyadón empieza que ya se armó la fiesta! Y hay un poquito que nos movemos, hay un ambiente festivo, un ambiente de mucha gratitud a Dios por todo lo que ha hecho hasta este momento, por todo lo que ha significado llegar hasta aquí. En ese resumen veíamos que la jornada del primer día, de ayer 15 de octubre, inició con nuestro banquete, la Santa Misa. Ahí estaban las imágenes, luego tuvimos presentaciones musicales, entrevistas, ¡hermoso Raiza! Ahí estuvo también el Corito Chichihua, estuvieron los niños, estuvo encabezando la misa nuestro reverendo padre Kennedy, director de los Multimedios Vida, que estuvo acompañado del reverendo padre Benito, el señor Benito Alvarado, de verdad que fue muy precioso. También estuvo la tía Nancy en el día de ayer con los niños de Vida Kids, los niños de Vida Kids, Marina, que siempre nos llenan de tanta emoción. El Corito Chichihua. Así es, el Corito Chichihua que ya mencionamos anteriormente, que estuvo en el transcurso de la mañana del día de ayer. Es muy bello ver esos niños, cómo adoran al señor, lo bello que hacen este servicio, de verdad que es muy maravilloso. Y Raiza, eso da cuenta también del carácter familiar de esta iniciativa, seguro que sí. Los padres, los niños, los jóvenes se han sumado a esta jornada maravillosa, compartiendo también los dones, poniendo al servicio desde las diferentes áreas los dones que han recibido. Y digo, los que están enfrente, los que ustedes pueden ver, pero todo el equipo humano que en producción está colaborando para que esta transmisión de 12 horas cada día sea posible, señores, de verdad que es motivo para dar gracias y para reconocer que Dios ha estado grande con nosotros, Raiza. Ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y vamos a ver parte de lo que sucedió también la tarde de ayer, un resumen de lo que pasó el día de ayer. Juntos, llegamos más lejos. Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. Juntos, llegamos más lejos. Apoyadón empieza, que ya se armó la fiesta. Juntos, llegamos más lejos. Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. Juntos, llegamos más lejos. Apoyadón empieza, que ya se armó la fiesta. Juntos, llegamos más lejos. Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. Juntos, llegamos más lejos. Apoyadón empieza, que ya se armó la fiesta. Juntos, llegamos más lejos. Con los hijos de Dios no tenemos miedo, y alegría se llena el cielo. Juntos, llegamos más lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 a los ministerios que vimos ahí si estuvieron fuente de gracia y proyectos 67 que fueron quienes tuvieron la oportunidad señores de juntos a también los panelistas que nos estaban acompañando a anunciar ese millón de pesos y hablando de anunciar donaciones nos acaban de hacer una donación de 400 dólares m rc promesas muchísimas gracias desde nueva york señores una donación internacional y decir raíz al respecto que es un medio aliado de tele vida canal 41 y que también está transmitiendo este tele maratón así que en hora buena damos gracias a dios y pedimos que el señor les bendiga y qué bueno esa sinergia que se da entre nuestros medios raíz claro que sí excelente marina hay otros medios digitales que también nos están mostrando su apoyo a través de están también difundiendo esta transmisión del tele maratón ahí está y agradecemos a los que están llamando en este minuto se están comunicando para hacer sus donaciones para reportar si es que deben trasladarse hacia su casa dependiendo el monto les hemos estado motivando desde ayer que también hay la posibilidad de que equipo nuestro pues se traslade a recoger esas donaciones los números están ahí en pantalla que no dejen de sonar esos teléfonos sí claro que sí pero tenemos el resumen de lo que ha sucedido la tarde de hoy señores la tarde porque todavía no termina todavía quedan más así que aún seguir seguimos y sigues a tiempo de hacer su donación veamos lo que ha sucedido durante la tarde de hoy juntos llegamos más lejos todos los hijos de dios no tenemos miedo la alegría se llena el cielo juntos llegamos más lejos apoyado no empieza que ya se armó la fiesta pero que no les suena muy caro pero yo personalmente quisiera ponerle ocho mil dólares nosotros somos alrededor de cuatro millones de católicos solo en arquidiócesis y lo que estamos pidiendo que de esos cuatro millones un millón aporte un dólar el equivalente aquí cincuenta y cinco veces cincuenta y tres pesos todos llegamos más lejos apoyado no empieza que ya se armó la fiesta todos llegamos que anoche hasta tuve un sueño que mientras yo estaba aquí cantando en el maratón qué pasó llamó mantequilla ay dios mío con la fórmula mágica sí y dijo cuántos millones que ustedes necesitan vente déjenme eso a mí y no solamente de humor ahí vimos uno de los niños de vida kids con el deseo de donar ocho mil millones señores de dólares a nuestro canal ese mismo deseo es bueno que lo sientan ustedes en este momento una donación a nuestro canal es una donación al señor al servicio de la evangelización seguro raíz a dios mueve corazones y al señor nadie le gana en generosidad es una una exhortación que he escuchado y que y que las repito porque es así a veces uno siente que que está dando mucho a veces uno siente que está haciendo algo grande y confirma que el señor ya lo ha hecho todo y que el hecho de dar el hecho de sentirnos movidos a donar es también una gracia del señor y a propósito de eso señores nosotros que estamos agotando esta jornada en notivida raiza una transmisión especial donde las noticias es justamente todo lo que ha sucedido en la jornada de este telemaratón televida dos mil veintidós eso es eso es lo que llevamos a ustedes que han estado en sintonía desde el día de ayer a las nueve de la mañana que inició la transmisión que han compartido también sobre esta iniciativa para que otros se sumen esta es la oportunidad hoy hoy señores de hacer sus donaciones y nos van a cambiar la vida nos van a hacer nos van a hacer que no que estemos menos mortificados Televida los necesitan y ustedes nos necesitan Exactamente Yo no sé si ustedes piensan que juntos es junto a los que estamos aquí adentro de esta estructura es junto con usted y para que usted pueda hacer esa unión con nosotros tiene que ser en base a esa colaboración Llegamos más lejos Con los hijos de Dios no tenemos miedo Y alegría se llena el cielo Invitamos a cada uno de los de mi zona, el del colmado el rubio, colmado Fabio, colmada van que yo sé que están ayudando este programa ahora mismo que vaya y deposite al 809-685-410 Que llame ahí No, no, por si acaso tienen que llamar Hoy en día tener el privilegio de compartir con cada uno alguna donación o algo que tú sientas que te nace en cierto punto donar creo que es un privilegio que te da Dios en esta vida ¿Cuánto dinero se invierte en comunicaciones? En publicidad, vamos a invertir aquí Esa publicidad se puede colocar Llegamos más lejos Y en NotiVida siempre tenemos una sección que a muchos de ustedes yo sé que les gusta A mí me encanta porque es la parte del arte Y para eso tenemos a nuestra compañera Carolina Scarramán que nos trae como siempre nuestra sección de arte en la iglesia Gracias, gracias por estar caluroso Bienvenida Yo estoy muy feliz porque estamos en una edición especial del NotiVida en telemaratón Y también de nuestro segmento de arte en la iglesia Un despliegue de artistas hemos visto, ¿verdad? ¡Uh! Compartiendo Así mismo es Vimos muchos artistas compartiendo de toda índole Vimos niños, mayorcitos, jóvenes Compartiendo y apoyando nuestro telemaratón Televida Juntos llegamos más lejos ¿Y cuál fue la parte que más te gustó, Raiza? Bueno, mira, a mí me encantó la parte de adoración Que estuvo hace unos minutos O no unos minutos, hace ya alrededor de media hora De verdad que esa adoración fue una adoración hermosa Hermosa para el Señor Así mismo es, fue muy especial También pudimos ver un despliegue de talentos Y nosotros también tenemos muchos talentos en nuestro NotiVida Y uno de ellos es nuestro hermano Que tiene el segmento de tecnología ¿Saben quién es? Así es, y hoy que lo veremos en otra faceta Que no tiene nada que ver, señores Con lo que estamos acostumbrados Que es saberlo hablando de tecnología Así mismo es Así que yo quiero presentar Claro que sí, señor productor Muchísima música Y también pudimos ver un concierto Y también nuestro concurso Canto para ti Un resumen muy especial Y pudimos ver la ganadora Quien ganó el primer lugar de este concurso Estrenando su nueva canción ¿Qué te parece, Marina? Excelente, Carolina Y decir que vimos presentación de ministerios católicos También artistas seculares Dijeron presente Apoyando esta iniciativa del telemaratón Hoy la adoración que tuvimos También acompañada de música Ha sido parte esencial De toda esta dinámica que tenemos Y da muestra de lo importante que es el arte Para expresar la fe que tenemos Sobre todo, claro que sí Y me dice producción que ya nuestro hermano está listo Lo vamos a ver Él es Kermin Acosta Cuando los amigos se hayan ido Problemas has tenido Cuando la familia está ocupada Miras al cielo no ves nada Estás solo No puedes hablar Sientes desmayar No quieres fallar Sientes soledad Sientes soledad Ahí está Él Ahí está Él Él está allí contigo Está dentro de ti No lo puedes ver No lo puedes ver Pero lo puedes sentir Cuando respirar Has querido Para levantarte y no acudir No lo puedes ver Cuando duele mucho el corazón Cuando duele mucho el corazón Cuando falta una ilusión Hay dolor No lo puedes meditación No quieres hablar Sientes desmayar No lo puedes mortar Sientes soledad Ay, está él Ay, está él Él está allí contigo Está dentro de ti No lo puedes ver Pero lo puedes sentir Verás como Su aliento fundirá en ti Como poco a poco Tu sendero guiará Deja de ser Ser tu guía crente Y verás No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Ay, está él Él está allí contigo Ay, está él Ay, está él Está dentro de ti No lo puedes ver Pero lo puedes sentir No es bueno 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 No es bueno